Bienvenidos a Frankfurt, veamos qué es lo que tiene esta ciudad de Alemania para ofrecernos. Al fondo está el centro financiero y este puente es muy conocido solamente para cruzarlo a pie, es el Eisner Steg. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Estamos en un Affelbein Bichardt es un restaurante tradicional y hemos pedido Affelbein que es vino de ranzano este es un vaso tradicional probemos es un poco amargo pero solamente es la primera la segunda pasa más fácil las cartas de arriba son tradicionales para el Affelbein y su nombre es Gemma sin embargo es un apartamento que no se puede aun no nos vemos es un apartamento de unaBERTA con el FEMT ¡Suscríbete! ¡Es el que está trabajando! ¡Suscríbete! ¡Hasta un apartamento! ¡Hasta un apartamento! Estamos en Schmeich der Stratze, una calle principal de Excesenhausen, en Francia. Vamos a probar el currywurst tradicional alemán. Bueno, tiene picante, tiene diferentes niveles, yo te doy el mínimo para estar seguro, pero no está picante. Está bueno. Ahora vamos a desbloquear una bicicleta de Deutsche Bahn. Y veamos. No, estamos listos. Right. Buenas. Está listo. Hemos venido manejando bicicleta desde Frankfurt hasta Parenhöst y ahora vamos a tomar el ferry para poder cruzar y probablemente visitar el castillo que está viendo. La comida tradicional que hoy vamos a comer de Alemania es Half Axe con Knudel y Kreischer Schumann, siempre con nuestra cerveza. Estamos en Roma, hay una feria y esta es Altstadt, la ciudad vieja. Hemos conseguido Bratwurst y también Reibelkuchen, son muy típicos de Alemania. Mírenlo. Vamos a probarlo. Ahora tomamos un pedazo de Reibelkuchen y del Azelbus. ¿Dulce? Bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!